No encuentro la manera de poder explicar No encuentro las palabras que quiero pronunciar Dios, ten misericordia Nada puedo decir, Señor Dame palabras para dirigirme a Ti Mi alma sufrir llora, ayúdame, Señor Mi corazón cura, Tu santa bendición Contrito y humillado Hoy vengo ante tu altar Me siento tan cansado Ayúdame, Jehová Yo sé muy bien que conoces tu miser Y aunque nada diga yo Dentro de mí puedes ver Transparente para Ti es mi corazón Sin palabras vengo a Ti Bendito Dios No brotan las palabras Nada puedo expresar Solo puedo decirte En mi humilde oración Escudriña Tú mi alma También mi corazón Y sabrás que yo te amo Y que fiel te soy, Señor Y que fiel te soy, Señor Sin pronunciar palabras A Ti, Ana, oró Y oíste su plenaria Cuando a Ti clamó Escucha, Dios eterno También mi bendición Lo que me da los callar Lo dice el corazón Yo sé muy bien que conoces tu miser Y aunque nada diga yo Dentro de mí puedes ver Transparente para Ti es mi corazón Sin palabras Sin palabras vengo a Ti Bendito Dios Si por la vida Acuérdate de Dios, si será tu guiador, si pena sufres tú, si tienes gran honor de buscar, si eres el gran Consolador, haz oración de corazón, Cristo tu fuego escuchará, hazlo con fe, hazlo con devoción y su poder se ha de manifestar. Si arrepentido estás, si quieres tú, cambiarte, llama al Salvador, quien te perdonará, si quieres algo, sentirse lo alto, y si le sirves, si la gloria te dará, haz oración de corazón, Cristo tu fuego escuchará, hazlo con fe, hazlo con devoción y su poder se ha de manifestar. Soledad Si estás enfermo, en Cristo te ungirá, si alguien de tu querer encenderá, va junto en manos de Dios, y Él le pastoreará. Haz oración de corazón, de corazón, Cristo tu fuego escuchará, hazlo con fe, hazlo con fe, hazlo con devoción y su poder se ha de manifestar. Salud Salud Algo sublime, maravilloso Salud En este templo, en este templo, se va a efectuar. Un acto santo, acto piadoso, la santa cena se tomará. Con manos limpias, limpia conciencia Todo cristiano debe de estar Ningún rencor o mal sentimiento El corazón debe anidar Que nada impida que participes Y algo tan santo y sin igual Prepara tu alma que reciba Las bendiciones del Rey de Paz En su memoria hoy se realiza La Santa Cena como el mandó Símbolo santo de amor inmenso Donde presente se hace mi Dios Los pies cansados De sus amados En gesto humilde Cristo la voz Amor, ternura y caridad A todos ellos manifestó Cuerpo de Cristo que fue partido Por nuestra culpa en acto cruel Sangre preciosa que por nosotros Fue derramada sin merecer Mandato santo Fue establecido Por Jesucristo A todo aquel Que le recuerde y que le ame Y que le sirva cual siervo fiel El pan y el vino El pan y el vino son Cuerpo y sangre Toma de ellos con gran amor Con manos limpias toma tu parte Y recibe la bendición Y recibe hermano La bendición La bendición La bendición La bendición La bendición Poco a poco se va acercando el día Cuando Cristo Cuando Cristo de los cielos bajará En sus manos traerá el libro de la vida Que a cada uno por su nombre llamará Son de Dios nuestras obras conocidas Él conoce nuestro diario proceder Todo anota en el libro de la vida Y por todo a él hemos de responder Está tu nombre escrito en el libro Estás listo para recibirle a él Cuando Cristo te llame por tu nombre Estás tú preparado a responder Puedes tú estar seguro Lo que ese día Oh qué hermoso es poder estar seguro Con firmeza pedirle al Salvador Ya no tardes Tu pueblo fiel te espera Quiero irme ya contigo mi Señor Está tu nombre escrito en el libro Estás listo para recibirle a él Cuando Cristo te llame por tu nombre Cuando Cristo te llame por tu nombre Estás tú preparado a responder Puedes tú estar seguro Puedes tú estar seguro Que ese día Tú podrás responderle Leme aquí Si es así puedes sentir Gran alegría Pues muy pronto el Salvador El amor ha de venir Ha de venir Ha de venir A la patria de los bienaventurados Que a mi alma la desea contemplar Ya mi alma se enciende Deseos de sus calles caminar A mis ojos le verás Ni nosotros Aunque al polvo este cuerpo ha de volver Porque sé que si en la tumba Me encontraré Me encontraré Levantado Con mi Cristo Yo he de ser Y me voy con él Aunque sea deshecha esta mi piel Y dentro de mi todo se consuma Yo con confianza esperaría al Señor de las alturas Aunque viniera la prueba Aunque viniera el dolor Al final de mi carrera Yo miraré al Señor Y si la muerte viniera y tocaría mi vida De allí de la tumba fría me levantará Jesús A la patria de los bienaventurados Sé que un día entraré Sé que un día entraré Sé que un día entraré Con mis triunfos en las manos muy seguro llegaré He de ver a Dios He de ver a Dios He de admirar tu rostro Más mis ojos De ver a Dios A la patria de los bienaventurados Un gran roso y alegría hay que entrar Mis ojos han deseado Contemplar de mi Jesús Su dulce paz Más mis ojos le verán Y no otros Aunque al polvo este cuerpo ha de volver Porque sé que si en la tumba Me encontraré Me encontraré Me encontraré Levantado Por mi Cristo Yo he de ser Y me voy con Él 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 Y ya no ordinan Y el pueblo sabía Que había nacido así Y un día Juan y Pedro Ahora el subía El cojón les juega Se hace adentro, siervos de Dios, atentos de mirar, y aquel hombre espera, unidad de ver. Pedro dice al cojo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo ahora te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y dándole su mano le levantó, sus pies y tobillos fueron afirmados, y andando y saltando feliz caminó, junto a Juan y Pedro entró en el templo, y el nombre de Dios ahí alabó. Con ojos de espanto, el hecho miraron, aquellos que bien, conocían a quien el pueblo acude. Hay asombrado, lo que ellos veían, no podían creer, varones israelitas, porque os maravilláis. Les pregunto a Pedro, ¿por qué os asombráis? ¿Creéis que nosotros, por nuestras virtudes, quisimos que este hombre pudiera andar? El Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo, a aquel que entregasteis a morir en la cruz, al Santo, al Justo, al Autor de la Vida, el buen Pastor, Cristo Jesús. Nosotros, a aquel que con triunfo ha resucitado, y testigos fuimos de su majestad, en la fe de su nombre, a este que conocéis delante de vosotros, le dio sanidad. Nosotros, a aquel que con triunfo, tal vez esperábamos un bien material, cuando a Dios pedíamos, nos diera su ayuda, pero el Dios de bondad, nos dio mucho más, ni oro, ni plata. Nos dio el rey de reyes, nos dio más que esto, tesoro mayor, entregó su vida, allá en el Calvario, nos dio así el regalo, de la salvación. Ni oro, ni planta, sino la salvación. Señor, te has puesto en mi corazón, algo tan bello, algo tan puro. De incomparable valor, más que las perlas, más que diamantes, tu santo espíritu, tu sello de amor, que has puesto en mí. Ese don, como a mis ojos, yo cuidaré, como un tesoro, dentro de mi alma, yo guardaré. Porque sé, porque sé, que es el sello de tu amor, gracias mi Cristo, por concederme tal bendición. Que hermosos son los momentos, que paso yo, cuando derramas. Balsamos santos sobre mí, un gozo inmenso, inunda mi alma, y una grande paz, cuando tu espíritu, toca mi corazón. Ese don, como a mis ojos, yo cuidaré. Gracias mi Cristo, gracias mi Cristo, gracias mi Cristo, por concederme. Gracias mi Cristo, 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 gracias Amén. 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 Dios abrirá la puerta de su santa mansión y te llevará al cielo y podrás tú ahí gozar de la dicha eterna y con él ahí morar. Si nunca has curado con engaño o falsedad si por su nombre sufres y tu cruz cargando vas seguro que con Cristo al cielo subirás seguro que con Cristo tú te irás seguro que con Cristo tú te irás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!